Lo que vamos a hacer, vamos a participar como estudiantes de bibliotecología de segundo y tercer año a disertar sobre un taller de conservación y todas las etapas de que debe cumplirse desde el manejo del libro, el uso del libro, la conservación y lo que a mí me toca es hablar sobre un posible desastre o emergencia. Todas las etapas, así que bueno, espero que les sea útil y bueno, tener un poco de conocimiento para todo. ¿Desastre o emergencia de qué tipo? Y puede ser inundación, puede ser por incendio o en el peor de los casos una catástrofe. Que bueno, entonces, bueno, hay distintos tipos de emergencia, hay un plan de rescate, plan de rescate, tanto el de salvar vidas humanas, que es lo primordial, como el salvaguardar el acervo cultural o documentación de la biblioteca. Para ustedes como alumnas, ¿qué representan este tipo de instancias de poder compartirlo con alumnas en las bibliotecas? Y es una experiencia nueva y bueno, es atrayente y es poder volcar el conocimiento que uno tiene, o sea, adquirido durante estos tres años que dura la carrera. Y en este caso en una biblioteca popular. Sí, nosotros asistimos a la biblioteca del colegio normal, pero hacemos práctica en diferentes bibliotecas. ¡Gracias!